Teatro Liceo Estoy preparándome para entrar al Teatro Liceo Vamos a hacerle unas fotos a Enrique Pinti para el diario Perfil Y vine yo ¿Esto va a salir en YouTube? No se, vamos a ver Porque yo quiero que sea en YouTube esto Enrique ya llegó, Magdalena Ruiz Guiñazú que es la periodista que va a hacer la entrevista también llegó Y llego yo, nosotros Nosotros, nosotros Vamos, vamos a entrar Vamos, vamos Vamos Vamos, vamos 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 Tengo un minuto 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 Sí, sí, sí Porque a través de la procesa No, 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 no. 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 No, no. No, no.